Con motivo de la celebración este domingo del Día de las Madres en República Dominicana, el presidente Danilo Medina envió un cálido abrazo a todas las madres dominicanas con testimonio de afecto, admiración y respeto. En la misiva, el mandatario resalta que el ejemplo eficiente de trabajo, responsabilidad, valores morales proyectan a las madres dominicanas y agrega que siempre espera de esas heroínas las mayores contribuciones al desarrollo constante de la sociedad dominicana porque su poderosa fuerza motora impulsa hacia la superación personal y colectiva.